Irene Montero lo ha vuelto a hacer. Hoy ha dado demostración del porque ya no es ministra de igualdad en algo totalmente desconcertante. Me he quedado ojiplato, no sé cómo se dice, se dice así, y boquiabierto, con aquello que ha soltado en el discurso de despedida. Increíble, lo vamos a ver en este vídeo, venga. Irene Montero muere matando, si podemos decir algo y describir su final. Víctima del machismo, incluso en la política, se va por culpa del machismo, entiendo yo, porque unos machistas han decidido que tienen que prescindir de ella. Fíjate qué es lo que dijo. Vamos a analizar dos momentos clave de su discurso y haré comentario lo justo. Dejaré a ti que saques conclusiones. El feminismo lo está cambiando todo. El feminismo está cambiando este país con un poderoso movimiento popular y también con leyes y políticas públicas. Y también con preguntas, con preguntas nuevas, hasta ahora invisibles, que hacemos a la sociedad para responderlas de forma diferente a como se ha hecho hasta ahora. Lo que hasta ahora era normal, ya no lo es. Un beso no consentido, que te toquen sin consentimiento, en el metro o en el trabajo, ahora es violencia sexual. Poder decir todes hasta ahora era motivo de burla y de desprecio. Y ahora es una responsabilidad institucional de reconocimiento de las realidades no binarias. Bueno, el primer elemento, decir todes. Es increíble porque nada más iniciar el discurso, después Ana Redondo elimina totalmente esa terminología de su discurso. Quita el todes, quita el neutral, quita el transgénero, el no binario, precisamente volviendo a una articulación de todos y todas. Increíble como, simplemente diciendo esto, Irene Montelo se desacredita frente a la nueva ministra. Seguimos. Ministra, te desearía suerte, pero creo que no es lo más importante que necesita una ministra de igualdad. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo. Que nunca te dejen sola y que tengas valentía. Uy, ha dicho sola sollozándose. ¿Has notado? Sollozándose, casi rompiendo a llorar. Para incomodar a los hombres, amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno, porque el feminismo... Incomodar a los hombres de 40, 45, 50, dicho amigos del presidente. Y fíjate cómo la mira ella. No se inmuta. No se inmuta. Porque el feminismo es un movimiento muy poderoso que conquista derechos haciendo preguntas que nadie antes se hacía y proponiendo nuevas respuestas que nos hacen a todas más felices. Tremendo, ¿eh? Tremendo este segundo punto. Pero creo que hay un tercero. Hay un tercero. Vamos a verlo. Ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos. Poner las instituciones... Hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. ...al servicio del avance en derechos feministas. Pedro Sánchez nos echa de este gobierno y rompe con ello la unidad de un bloque democrático en el que nos necesitamos todas, todos y todes, las unas a las otras y más que nunca. Pero la esperanza es aún más fuerte que antes porque ya sabemos que se puede. La lucha feminista continúa con toda su fuerza para transformar este país y ahora te tiene a ti como ministra. Discurso tremendamente reivindicativo acusando a Pedro Sánchez, tratando de amarrar a la nueva ministra a su discurso que ni se inmuta, utilizando el todo, todas, todes, diciendo que eso como si fuera un reglamento dentro del lenguaje, ¿no? De estilo del ministerio. Bueno, así termina la carrera política de momento de Irene Montero. No sabemos el futuro que puede deparar. Pero bueno, no voy a opinar mucho más. Desde luego, un discurso de despedida normalmente debe de ser, si quieres ser políticamente correcto, debe de ser un discurso de agradecimiento, sin más. Porque se acabó el tiempo de hacer activismo. Antes habías tenido la oportunidad de hacerlo. Pero cuando terminas, debes de cerrar la puerta y cerrarla bien y cerrarla de la mejor manera, de la manera más educada, de la manera más políticamente correcta. Porque nunca sabes si esta se puede volver a abrir y en qué términos, ¿no? Y nunca sabes tampoco los cadáveres que has dejado por el camino hasta qué punto luego van a tratar de perseguirte con el tiempo y buscar tu ruina en el momento en el que a lo mejor asuman el poder que antes tenías tú, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, Irene Montero ha tenido un discurso tremendamente equivocado desde mi punto de vista. Pero bueno, cada cual es libre de hacer alarde de sus principios, ¿no? Y desde luego ella lo ha hecho, ¿no? No sé, ¿qué es lo que opinas tú? Desde luego un adiós o un hasta nunca a una ministra que ha llenado páginas de portadas, de periódicos, de revistas, de vídeos de internet, además de llenar la calle de criminales, violadores, acosadores que han visto rebajada sus penas. Bueno, no sé, ¿qué opinas tú? Cuéntame en los comentarios. Desde luego, con esto se termina mi vídeo. Esto es lo que tenemos, o mejor dicho, esto es lo que hemos tenido. Y si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete y activa la campanita para seguir la última con los vídeos que publico cada día. Con esto es todo un beso. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!